¡No puedes alejarte de mí! ¡Tenemos que ir allí de inmediato! ¿Cómo salgo de ahí? ¡No puedes atraparme! ¡Tengo miedo! ¡Tenemos que ir allí de inmediato! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡Hay que terminar el trabajo! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡Oh, qué hermoso objeto! ¡Tengo un artículo para eso! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡Gracias! ¡Soy el más fuerte! ¡Detén al villano! ¡Quédate atrás antes de que sea demasiado tarde! ¿Cómo detengo a este monstruo? ¡Soy el más fuerte! ¡Cuidado! ¿Cómo detengo a este monstruo? ¡No puedes atraparme! ¡No, no! ¡Franco! ¡Franco! ¡Necesito tu ayuda! ¡Quédate atrás antes de que sea demasiado tarde! ¡Soy el más fuerte! ¡Estás bajo arresto! ¡Ahora no saldrás de ahí pronto! ¡Aló! ¡Tenemos un trabajo de construcción que terminar! ¡He atraso! ¡Vamos! ¡Hay que terminar el trabajo! ¡Te mostraré! ¡Soy el más fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el más fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te mostraré! ¡Tendremos que darnos prisa! ¡Tendremos que darnos prisa! ¡Soy el más fuerte! ¡Tendremos que de nuevo! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más fuerte! ¡Oh, qué hermoso objeto! ¡Qué hermoso día! ¡Oh, qué hermoso objeto! ¡Oh, qué hermoso objeto! ¡Aló! ¡Lucas! ¡Ayúdame, amigo! Vale, ya voy. ¿Qué sucede? Voy a arrestar a este criminal. ¡Hay que terminar el trabajo! ¡Estás bajo arresto! ¡Ahora no saldrás de ahí pronto! ¡Te veo luego! ¡Lucas! ¡Tenemos que ir allí de inmediato! ¡Tenemos un trabajo de construcción que terminar! ¡Qué hermoso día! ¡Ahora no saldrá! ¡Ayúdame, amigo! ¡No tengas miedo! ¡Te ayudaré! ¡Te mostraré! ¡Cuidado! ¡Hay que terminar el trabajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias!